Música Hablemos de varices y está con nosotros, nos da mucho gusto recibir al doctor Francisco Almaguer, especialista vascular del Hospital General de Occidente, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Que vio los boletos del Atlas, Atlas contra Puebla, recuerde 30305307, Nosotros somos chivas aquí, también Mayra Carrillas, chiva. Bueno, ¿cuál es americanista? ¿Qué podemos hacer? ¿A cuál le va? Estoy más cargado a la chiva. ¿A la chiva? Varices, ¿quiénes la sufren? Creo que todos, hombres y mujeres, ¿no? Muchas veces las mujeres somos a lo mejor más vanidosas y lo notamos más. Sí, bueno, hay estudios que se hace incluso por etnias. Por ejemplo, en los nórdicos es similar la casuística en mujeres que en hombres. Pero cuando nos vamos a latinos, es más la mujer que el hombre. Los afroamericanos también son una etnia que tiene muy poca incidencia y cuando la tienen es igual hombre y mujer. Pero en general es los latinos los que se carga más a la mujer, pero también el hombre. O sea, no es algo relacionado solamente a la mujer o al sexo. ¿Y es por genética? Es multifactorial. Tiene que ver la genética y definitivamente es muy importante y más si los dos papás tienen este problema. Tiene que ver la ocupación. Si la ocupación se asocia a sedentarismo, es mayor la incidencia. Tiene que ver incluso los factores ambientales como los climas cálidos, calientes. Incluso hay reportes de factores emocionales también que se asocian con un problema que se llama colon irritable o colon espástico. Y el sedentarismo, ya lo habíamos dicho, la obesidad. Es decir, es multifactorial. ¿Qué hace? Digo, todo esto contribuye a una sola causa que te da como efecto las varices. Entonces, ¿qué hace que se hagan así las venas? Bueno, así muy rápido. Venas y arterias son los dos sistemas de drenaje del cuerpo. Se dice, de hecho, que el angiólogo es como el plomero de las personas. Las arterias es como el drenaje del agua potable. Es la sangre limpia que va del corazón hacia las piernas. Y una vez que es utilizado el oxígeno y los nutrientes de esta sangre por las piernas y todo el cuerpo, tiene que regresar hasta el corazón para ser oxigenado otra vez. De manera que, a diferencia de las arterias, las venas van contra gravedad toda la vida. Desde que uno cumplió un año de edad, que más o menos a esa edad uno se enseña a caminar, hasta el día de hoy, esa sangre va hacia arriba. Una diferencia básica en las venas y arterias es que las venas tienen válvulas, que son como las puertas que había en los bancos, que le llamaban las válvulas check, que uno pasaba una puerta, se abría la de adelante y la de atrás se cerraba hasta que... O sea, la de atrás se cerraba y la de adelante no se abría hasta que la de atrás estaba cerrada. Esas son válvulas para forzar el flujo en una sola dirección. Y eso es porque la sangre, como va contra gravedad, tiende a regresarse. La válvula se cierra y le dicen, no, vas para arriba. Pero van dañándose esas válvulas precisamente con los embarazos, con la ocupación, con la herencia, el sedentarismo, una trombosis previas, accidentes, etcétera. Se van dañando y esas válvulas, en vez de ser puertas de banco herméticas, se hacen puertas de cantina, sube la sangre, se regresa y la válvula no se lo impide. De manera que el flujo retrógrado se topa con el que apenas va y la vena tiende a hincharse o a dilatarse. Y como respuesta, la misma vena tiene que forzar colaterales, forzar venas alternas. Si nos tapan esta calle de aquí, pues la gente busca por dónde seguir, busca callecitas. Esas son las que se van manifestando como telarañitas o telangiectasias o algunas venas varicosas. Entonces, uno es el daño valvular. Otro es procesos obstructivos. Si desde más arriba, como va de abajo hacia arriba, si algo está tapando arriba, el flujo se va a ver enlentecido, como si fuera un cuello de botella. Y entonces se va dilatando y se va hinchando la vena. O malformaciones. Hay niños que nacen sin válvulas. Entonces, básicamente son los tres tipos. Es la obstrucción, el daño valvular y problemas congénitos o genéticos. A ver, vamos a ver, congénitos, bueno, pues no podemos evitarlos, ¿no? No, así se nace. Son los que quizás peor pronóstico tienen. Y los otros, aunque también ocurre en gente que hace ejercicio, y gente delgada y activa, pero sí hay forma de retrasar la aparición de las molestias o de las complicaciones. A ver, en esa parte de las válvulas, cuando no están funcionando, ¿ya no podemos hacer nada para que funcione? No. Hay actualmente, básicamente en otros países, los injertos de válvula, las transposiciones valvulares o las reparaciones valvulares. Pero la realidad es que el puro abrir una vena para poderla reparar le lleva un riesgo de trombosis. Entonces, no se ha demostrado que esta sea la panacea o la cura de ellas cuando es por insuficiencia valvular. Lo que se hace, y no sé si vayamos a platicar más adelante o de una vez, es darle soporte a este sistema venoso. O sea, todo el tratamiento de las varices va enfocado a que no se esté dilatando o a darle soporte como una manguera. Yo no camino a cada esquina de un jardín para regar. Le aprieto la manguera y eso forza un chorro más fuerte. O sea, disminuye el diámetro y aumenta la velocidad. Las medias elásticas, los venotónicos, es lo que hacen. Darle tono a la vena como forzar a disminuir el diámetro y favorecer el retorno venoso, la elevación de las piernas, el preferir medios fríos a medios calientes. O sea, hay varios puntos que si uno se pone a analizar es solamente favorecer que la sangre vaya desde la planta del pie hasta el corazón. Esto es lo único que podemos hacer. Pero quien tiene varices, ya las va a sufrir o va a padecer de esto toda su vida. La realidad es que sí, aunque no nos guste a los angiólogos decirlo, sí. Porque qué día vamos a dejar de estar todo el día parados o sentados pues solo en nuestra cajita, ¿verdad? Ya enterrándonos. No, afortunadamente nos movemos, ¿no? Sí, pero en ese proceso de la vida hay muchos tratamientos que pueden mantenernos por periodos de tiempo muy prolongados sin molestias. Hay tratamiento desde las telarañitas hasta las venas muy gruesas o hasta las úlceras varicosas que son, aparte de que estéticamente no son agradables y afecta la autoestima de la persona, suele crear una calidad de vida muy mala en quien las padece. ¿Qué hay de quienes las inyectan? Bueno, la escleroterapia es un tratamiento válido, tiene probablemente más de 50 años. Esto apareció con Tesari, un médico italiano, en que se inyectan sustancias. Hay muchas sustancias que se suelen inyectar para ir destruyendo las telangiectasias. Incluso ha habido en otros países que inyectan venas más gruesas, como la misma safena. Pero la escleroterapia tiene un uso limitado en ciertos padecimientos. Por ejemplo, hay dos clasificaciones que usamos para la insuficiencia venosa. Una que es por cómo se ven y otra es por las molestias que tienen. ¿Por qué? Porque no hay una correlación directa. Hay gente que tiene estas telarañitas que estamos viendo y no tienen molestias. O sea, es meramente estético. Hay gente que con dos o tres telarañitas sienten las piernas muy pesadas, muy cansadas. Y se hinchan, que duelen. Se hinchan. ¿Por qué tan rápido desaparece la venita? ¿Qué hace ese proceso? Bueno, este realmente no es completo el video. En ese momento desaparecen, pero lo que no aparece en el video es que en las siguientes minutos o horas vuelve a aparecer la vena, pero ahora roja, inflamada. El medicamento más común que utilizamos es el polidocanol. Y lo que hace, actúa como detergente. O sea, es una sustancia hiperosmolar que tiende a deshidratar las venas. Por dentro tienen como una alfombra. Se llama endotelio. Ese endotelio se ve deshidratado con el medicamento y se empieza a cerrar. Escleroterapia significa tratamiento de endurecimiento. Inyecto uno la vena y se va cerrando la vena. De ser un popote por donde pasa sangre, se convierte en una varilla dura. No hay luz por donde pase la sangre. Y el cuerpo mismo la va destruyendo. La realidad es que el proceso estético completo lo podemos ver hasta dentro de seis meses. ¿Y llega a desaparecer? Ah, no. Sí se borran. Completamente se borran. Nada más que... Y yo creo que a la mayoría de los angiólogos nos pasa que en el consultorio mucha gente ya ve YouTube y ve canales donde vienen editados los videos. Ahí no viene que la vena va a perecer roja, que va a dar comezón, que va a doler y que tiende a parecer una mancha en el sitio donde uno inyectó. Por eso se le tiene que explicar. Mire, el efecto estético lo va a ver a seis meses. Y entre más blancos o de test más blancas sean, más va a tardar en ver el beneficio. El cuidado tiene que ser muy puntual para el paciente. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué tipo de deporte puede hacer? ¿Qué tipo de alimento puede ingerir? ¿Y cuáles son los cuidados médicos? ¿Tiene que también tomar alguna sustancia? En general, bueno, voy a hablar de en lo personal porque no hay guías tan amplias que se pueden hacer, pero suele manejarse un medicamento que se llaman venotónicos, el que sea la diosmina, la esperidina, la castaña de indias, el que sea, son venotónicos, son reguladores del tono venoso. Ese suele darse para que haya un mejor efecto estético al final del tiempo. En ocasiones se da o la aspirina o un medicamento que se llama clopidogrel, que lo que hace es evitar la formación de coágulos. Cuando se están inyectando no se puede, porque una de las complicaciones es que se manche la pierna por moretón y se hace más grande el moretón mientras se está usando. De los ejercicios, al menos dos semanas después de la inyección, se recomiendan ejercicios de resistencia, pesas de alto impacto, como spinning, como aerobics de alto impacto, correr. No, lo que pasa es que uno está tratando de destruir y cerrar la vena y con una hora, por ejemplo, de pesas o de sentadilla o de spinning, se vuelve a abrir. Hay una hipertensión venosa que la puede volver a abrir. Y no es que ya no lo va a hacer. Por ejemplo, durante ese tiempo se puede caminar y el mejor ejercicio es la natación. La natación. De hecho, la pura piscina asemeja el efecto que hace la media elástica. Al entrar uno en la alberca, la presión del agua hace como si fuera un masaje centrípeto de hacia afuera hacia el centro, comprime mucho el tobillo, medio la pantorrilla y menos el muslo. ¿Qué es lo que hace la media elástica? Las medias elásticas no comprimen parejo, igual. La compresión es centrípeta, de abajo hacia el centro, de mayor a menor compresión. ¿Y qué comemos o qué deben de comer? Bueno, hay una asociación muy grande entre colon irritable, várices y problemas hemorroidales. Es una triada que no se ha descrito con un epónimo, o sea, con el nombre de alguien, pero ya existe esa asociación. Y lo que se ha visto es que 8 de cada 10 trombosis venosas, por ejemplo, suele ser la pierna izquierda. 8 de cada 10 úlceras varicosas, la pierna izquierda. Quien tiene problemas de insuficiencia venosa y tiene mucho dolor, suele ser, no es que nada más, porque pueden decir, oye, mi vecina es la derecha. Sí, pero no es lo común. Y esto tiene que ver con un efecto compresivo que tiene la vena a nivel del abdomen. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama de May Turner, donde la propia arteria del lado izquierdo comprime la vena. El colon muy inflamado, muy distendido, normalmente hay un espacio anatómico respetado entre la vena ilíaca y el colon, pero cuando hay un periodo de estreñimiento o de inflamación o de distensión prolongado, suele haber compresión. El hábito de estar en el baño, antes eran las revistas, ahora son los celulares, mucho tiempo sentados, origina compresión de todo el paquete neurovascular a nivel de un triángulo que se llama triángulo de escarpa, y eso ocasiona hipertensión venosa. Entonces, los alimentos van enfocados a disminuir la inflamación del colon o el estreñimiento. La col, coliflor, cebolla, frijol, chile, bebidas gasificadas, las palomitas de maíz, los refrescos. O sea, no es que ya no haya que comerlos, pero hay que limitar la cantidad. Y hay alimentos que aunque no causen esa inflamación, causan estreñimiento, como las grasas y las harinas y las carnes rojas, que son muy ricas en hierro. Quien tiene bebés y les dan la ferranina foli, la materna, saben que el hierro las tiene todo el día estreñidas. Que la gente que nos ve y nos escucha en este momento, ¿dónde puede comunicarse con usted? Al 3854 9869 o directamente en el Hospital General de Occidente a través de la Jefatura de Consulta Externa. Doctor Francisco Maguera, muchísimas gracias. No, de qué, un placer de acompañarlos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. De verdad que me sorprende la charla. Uno piensa que es una venita inflamada y se acabó, pero es más complicado. Y puede tener repercusiones más graves. ¿Es igual que ir a ver al dentista? ¿Hay que irlo a verlo una vez al año? Pues sobre todo quien ya tiene factores de riesgo o ya tuvo una trombosis o incluso las embarazadas sí deberían de hacerlo. Más seguidito, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor Francisco. No, de qué, un placer. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Hay más. La Conducef está de visita con nosotros. Vamos cuidando nuestros datos personales. Vamos cuidando lo que hacemos con nuestros créditos al regresar. Gracias.